Música Hola a todos los youtubers, gracias a mis amigos, bienvenidos a este video En este video hay otro 2, 5 de Pokémon de tipo fantasma La verdad es que este me pasó lo mismo que con el tipo agua Que no me costó nada porque ya lo tenía más o menos decidido de los Pokémon que va a poner Me ha apreciado Bueno, vamos a empezar con el número 5 En el número 5 tenemos a Hunter de la primera generación Y es que me encanta decir, es fantasma Al principio te da un poco de miedo, pero te cae muy bien Es bromita, es lindo Sí, no sé por qué me parecen lindos los tipos fantasma, no lo sé Tenemos a otro de la primera generación y es Harley La bola esa, que parece un huevo, pero oscura No sé, me cae muy bien Siempre que sales en plan Es muy mono, es muy anchuchable, no sé No hay que matarme En el número 3 tengo puesto al descarte, es decir, me gusta Pero no me convence, me gusta, pero no me convence Pero de todos los tipos fantasma que había Pues era lo único que vamos a decir que es mediamente que me gusta Y ese es Ligui, sí, ese Pokémon me parece una vela Que es un poco cut Pero me gusta, es kawaii Es kawaii Es kawaii En el número 2 tenemos a Mimikyu Me encanta Mimikyu, me encanta Creo que a todo el mundo le encanta Mimikyu desde que 1, escucha la canción Y 2, desde que vio su aspecto Creo que todos después de eso se enamoraron de Mimikyu Y yo soy una de ellas Y en el número 1 No podía faltar mi gran amigo Giratina Me encanta Giratina Es que me encanta, me encanta Es decir, me encanta Podía ser mi amigo perfectamente No tendía ningún problema con él Pero aunque fuera de tipo fantasma Me la respuesta Me encanta Es que no sé que tengo yo con los tipos fantasma Es decir, los tipos fantasma me encantan Y me dan miedo No, 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 no Tiene un buen sentido Pero bueno Y bueno, nos vemos en el próximo video Y bye